La borda con la bola, viene saliendo ahora a Nacional con el Torito Rodríguez, el Torito Rodríguez va con la pelota, arranca hacia adelante, Diego Rodríguez mira, levanta la cabeza en la mitad de la cancha, tocó la pelota para Ramírez, Ramírez va tirando para la borda, la borda contra el Atirio García, va tirando por abajo, Campo quiere pero no puede, la pelota rebota y sale Pinto y va Rentista que capa contra la izquierda en Campo Tricolor, si viene Juan, me invitó lateral, se go, viene Juan, me levanta al centro, González que va, cabecea la pelota que rebota, cabeceó mal González, viene sacando la borda, ahora parece el Puma, toca para Sonata Rodríguez, capa Sonata Rodríguez, Tatavisa pero no cae, tropezón pero no cae y ya sale Sonata ni tira al equipo, hacia Campo de Rentista, se viene a Castro, va Castro, tocó la pelota hacia adentro, va para Fagunde, Fagunde toca otra vez para Castro, en la derecha levanta al centro el zurdo, cabezazo del Puma, para Tiritalo, gol, 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 de Nacional, de Nacional, el Puma, el Puma, el Puma, Rodríguez lo hizo, señoras y señores, gran jugada, Tricolor que pasaron con pelota dominada, mitad a cancha, un centro del colombiano Castro, 3 minutos con 20, aparece José Luis Rodríguez, aparece el Puma, cabeceando por el segundo palo y adentro, Nacional en 3, casi 4 de la primera parte, gana 1 a 0, el Puma, el gol, como la viste, Eugenio. Lo que decimos muchas veces, no puedo creer como entra un defensa de atrás solo y su delantero no lo marca, lo hemos visto en la divisional C. 1 a 0, gana Nacional con gol del Puma, señoras y señores, Juanme que va con la bola, va para González, González que va, el Puma que marca, Fagundes, Ocampo, sigue Ocampo, adentro pone para el Puma, el cambio para Castro y va para Lozano y escapa contra la derecha, se viene Lozano, capo de uno, capo de dos, lo corre Rigoleto, mete el centro y está, gol, el colo, gol. Gol de Nacional, el colo Ramírez, entró por el segundo palo y la manda a guardar, señoras y señores, gran jugada de Lozano, capo de uno, capo de dos, el centro y adentro aparece Ramírez, Lozano, alá empezó y Ramírez la terminó, Nacional 2, 41 minutos, del primer tiempo, 2 a 0, gana Nacional, el colo Ramírez que tiene 5 goles con la camiseta del equipo tricolor, como vio el segundo Eugenio. Eso se llama juego colectivo, cada uno de los jugadores utilizando la visión perimetral sabía dónde ubicarse, dónde estaba ubicado y dónde podía colocar la pelota, allí fue al lugar preciso, pelota adentro. ...de rentista, es otro córner para el equipo tricolor, que por ahora sigue buscando de cabeza por la sotea el tercer gol. ¿Va a levantar Castro o no? ¿A quién se la va a dejar? ¿Se la va a dejar a otro jugador? ¿Le dijo a Rizzo? No digo no, yo voy al área, dijo Rizzo. Lo bueno, va a acomodar finalmente Brian Ocampo, levanto yo, dijo Ocampo, bueno, está Rizzo y está Suárez, entre otros. A ver qué pasa siempre, Rizzo por el segundo palo, genera peligro, Suárez en el punto penal también, viene el centro, ¡cabezazo! ¡Para Teritalo, Luisito! ¡Gol! Gol de Nacional de Luisito Suárez, el centro contra el primer palo, se durmió la defensa, anticipó y madrugó Suárez, cabeció y entró del primero hacia el segundo palo la pelota. El primer gol de Suárez en el parque central después de 16 años, Luisito Suárez hace que el parque cante, que el parque grite y que el parque aliente. Luisito Suárez dice que Nacional 3, rentista 0, faltaba este gol que se lo dedica a su hija y a su familia, Delfina que cumple años en esta noche, la hijita de Suárez. Y Suárez que saluda y se viene abajo el parque, como viste, es el gol, Eugenio. La frutilla de la torta, la fiesta del gol, esto es algo no solamente esperado, sino también deseado, aplaudido, querido por todos. Me refiero al fútbol, no a Suárez y a la camiseta de Nacional, sino a ver todo lo que desenvuelve el tema fútbol en los corazones de los uruguayos. Gol de Nacional. 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 Gracias.